Necesito hablar contigo, es algo muy importante, es con relación a mi comida, cada vez que vengo está fría, yo considero que soy una persona trabajadora que viene cansado del trabajo y lo mínimo, mínimo que espero es que esté mi comida calientita, mi vaso bien frío, fresco, para poder estar a gusto, entonces son unos pequeños detalles que hay que cambiar, ya estoy hasta aquí de lo mismo que cada vez que vengo no hay nada, no hay nada y ya es necesario hacer un cambio, entonces no, 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 no me estás haciendo esa cara de que como que no sabes de qué estoy hablando, ya, ya, ya tenés que, ya tenés que saber qué estoy hablando, entonces espero que quede claro y podamos estar comprendiendo eso. Papi, papi, ¿con quién está hablando? No, con nadie, solo estoy practicando lo que le voy a decir a su mamá cuando venga. Ay, es mi mami. Tengo que lavar los trastes.